Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta mitad de semana. Vamos a arrancar con toda la información meteorológica. Vamos a dar inicio con esta imagen satélite que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo al momento en territorio nacional? Vamos a ver acerca de estos fenómenos. Primeramente hablemos de las ondas tropicales que ya sigue su recorrido. Está número 14 de la temporada, hacia lo que es el sur y oriente mexicano, que estas bandas nubosas de la onda tropical en número 14 siguen provocando lluvias para el sur y para el oriente mexicano. Y es que también continúan los canales de baja presión, favoreciendo estas condiciones de lluvia en gran parte de territorio nacional. También tenemos uno que va desde el norte, occidente y centro de territorio nacional. Este canal de baja presión que sigue provocando lluvias, sobre todo para el noroeste mexicano. El día de hoy se esperan lluvias de fuertes a intensas en esta zona de la República Mexicana. Segundo canal de baja presión ubicado hacia el sureste mexicano, hacia la península de Yucatán. También se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes para esta zona, para estas regiones de la República Mexicana. Ya viene una nueva onda tropical hacia Mar Caribe. Podemos observar desde otro lado, sería la número 15 de la temporada, provocando también algunas lluvias, llegando también por lo que es la península de Yucatán y favoreciendo a las condiciones de lluvia. Además, continuamos con dos sistemas anticiclónicos de niveles medios. Uno que se encuentra hacia el norte, noroeste de territorio nacional, que en interacción con el canal de baja presión favorece a las condiciones de lluvia. Y tenemos otro ubicado en el Golfo de México, también favoreciendo las condiciones de lluvia hacia lo que es la península de Yucatán. Pero también estos anticiclónicos de niveles medios, favoreciendo en gran parte del territorio a condiciones de temperaturas cálidas, despertinas. Hoy vamos a alcanzar temperaturas de hasta los 45 grados centígrados en algunas partes de territorio nacional. También una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico, ya con un 30 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico. Y en interacción con la onda tropical número 14 de la temporada, pues favorecen a estas lluvias también para las costas del Pacífico mexicano. Ya la tormenta tropical Estel, que la tenemos de este otro lado, ya dejando de afectar a territorio nacional. Nada más quedan sus bandas nubosas acercándose hacia lo que es Baja California Sur. Lo que tenemos al momento en este mapa, vamos ahora con la siguiente imagen, también para comentarles las condiciones actuales. Aquí en nuestro puerto Jaibo, temperatura al momento 27 grados centígrados. Tenemos una humedad del 92 por ciento, el punto de rocío en los 26 grados centígrados. La presión, 1,013 milibares. Viento de componente sureste con una velocidad en los 9 kilómetros. Visibilidad al momento 20 kilómetros. Vamos ahora con la siguiente imagen, también para comentarles las temperaturas en cada uno de los municipios de Tamaulipas. Cómo amanecimos en todo Tamaulipas. Reynosa 27 grados. Lo mismo para Matamoros. En Soto La Marina, 26 grados centígrados. Ciudad Victoria, la capital, 24 grados centígrados. Ciudad Mante, 25 grados. Y para Nuevo Laredo, 28 grados centígrados. Tenemos una mañana bastante cálida para todo nuestro estado de Tamaulipas. En la segunda parte les estaré comentando las máximas que vamos a alcanzar en cada uno de los municipios para el día de hoy. Mientras tanto, nos vamos con el pronóstico a cinco días para nuestra zona sur de Tamaulipas. Tampico, Madero, Altamira. ¿Qué nos espera en los próximos cinco días? Hay que estar muy bien prevenidos. Se esperan para este fin de semana algunas lluvias. También, todavía con condiciones de calor, las lluvias que se estarían presentando para viernes y sábado y probablemente también para el domingo. No afectarán a que baje un poquito la temperatura. Sin embargo, van a seguir estas condiciones de calor, temperaturas cálidas y sensaciones térmicas que rebasan lo que marca el termómetro. Vamos con la siguiente imagen también para comentarles estas condiciones. Hoy miércoles la mínima será de 27, la máxima alcanzando los 32 grados centígrados. Para mañana jueves la condición de cielo mayormente soleado, 25 será la mínima. La máxima alcanzando los 31 grados centígrados. Para viernes y sábado ya la probabilidad de lluvia es de un 50 por ciento. Las mínimas oscilando entre los 26 y 27 grados centígrados. Las máximas entre los 30 y 31 grados centígrados ya para el día domingo. La probabilidad de lluvia es de un 40 por ciento. 26 grados centígrados será la mínima para el domingo. Y la máxima alcanzando también los 31 grados centígrados. Vamos ahora con la siguiente imagen para comentarles salida y puesta del sol. Hoy despedimos al Astro Rey a las 20 horas con 16 minutos y 29 grados centígrados. El día de mañana los saludamos muy temprano, 6 de la mañana con 58 minutos y 26 grados centígrados. Lo despedimos de igual manera a las 20 horas 17 minutos y marcando una temperatura de los 29 grados centígrados. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con toda la buena información del mundo de los espectáculos. Ya está listo Quique Silva con toda la información. Pausa, volvemos aquí en Zona 10. Ya estamos a punto de entrar a la segunda etapa, a la segunda parte del pronóstico del tiempo con Susi Ortega, a quien estoy en esta mañana saludando con muchísimo gusto. Susi, platícanos acerca de lo que está sucediendo a nivel nacional en cuanto al tema de los huracanes y todo esto que está sucediendo. Mira, al momento, como ya hemos visto durante el pronóstico del tiempo, todas estas ondas tropicales vienen de lo que es Mar Caribe, impactan hacia el sureste mexicano, que es Yucatán, y siguen su recorrido por el Pacífico. Las costas del Pacífico mexicana son las que se han visto más afectadas. Sin embargo, pues estos huracanes, nada más dos de ellos han llegado a lo que son las costas del Pacífico como tal huracán. Y ya los demás se han debilitado, nada más llegando sus bandas nubosas a topar a los... Sus remanentes de lluvias. Exactamente. Y se convierten en ciclones tropicales. Pero sin embargo, se han afectado a las costas del Pacífico. En el Golfo de México nada más uno, una onda tropical ha llegado, no nos ha llegado con tanta fuerza hasta el momento. Vamos en la número 14, onda tropical número 14 de la temporada y acercándose ya a la número 15. ¿Cuántos huracanes y clones son por temporada en esta temporada? ¿Tienes el dato? Sí tengo el dato, pero ahorita el pronóstico del tiempo lo voy a dar a detalle para que estén muy pendientes. Más delantito les voy a dar el dato. ¿Nos ibas a dar un dato importante? Sí, claro. Un dato importante en cuestión aquí de Tamaulipas es que les quiero comentar que una mañana como hoy, pero de hace 17 años, el huracán Emily, categoría 3, impactaba la costa tamaulipeca alrededor de las 7 de la mañana en el norte de Carboneras, en San Fernando. Los vientos sostenidos fueron de 205 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Fue huracán categoría número 3 en San Fernando. Sí, fue un huracán bastante intenso. Y también recordamos el huracán que pegó aquí en la zona del puerto hace muchos, muchos años atrás. Ni tú ni yo habíamos nacido todavía. El huracán Hilda hace ya 62 años. Fue un septiembre del año 1955 y justamente estábamos leyendo, Susi, que fueron tres huracanes los que impactaron aquí en la zona. Gladys, Janet e Hilda siendo este último el que más afectó y que dejó inundaciones impresionantes, importantes. La zona centro de Tampico quedó bajo el agua, los edificios como los mercados antiguos, los mercados municipales, quedaron bajo el agua, murió muchísima gente. Y bueno, esperemos que nos llueva para que se quite esta sequía, para que los agrícolas, ganaderos y todas las personas que están padeciendo esta situación, mala por la sequía, pues dejen de ser afectados. Sin embargo, hay que continuar bien informados, hay que mantenerse en cuestión del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil para tomar las debidas precauciones en esta temporada de huracanes. Muchísimas gracias, Susi. Susi va a estar después del corte comercial, así también como los espectáculos y los deportes no le cambien. Está usted en Zona 10, edición matutina. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio de noticias. Zona 10, las noticias del puerto. Bienvenidos a esta segunda parte del pronóstico del tiempo. Antes de arrancar con toda la información en cuestión de este mapa, ya lo comentábamos hace un momento con mi compañera Ana. ¿Cuántos huracanes van a haber en esta temporada 2022? Está pronosticado que sean 21 para el Océano Atlántico y 19 para el Océano Pacífico, con un total de 40 huracanes en esta temporada 2022. Hay que estar muy bien informados, ya también lo mencionaba, con el Servicio Meteorológico Nacional, también toda la información de la Comisión Nacional del Agua y, por supuesto, Protección Civil para, bueno, prevenirnos de estos huracanes de la temporada 2022. Vamos ahora de lleno con toda la información, qué es lo que está sucediendo al momento en territorio nacional, cuáles son los estados en donde está lloviendo, estará lloviendo también este día. Debido a los canales de baja presión, se siguen presentando esas lluvias de fuertes a muy fuertes también para Jalisco, para Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Y es que va a su paso esta onda tropical, el número 14 de la temporada, provocando estas lluvias hacia estos estados del litoral del Pacífico. También se esperan estas lluvias para lo que es el sur de Chiapas, ya lo vemos marcado con este círculo de color amarillo para Chiapas, para Oaxaca, para Guerrero, para Michoacán y también para Jalisco. Un canal de baja presión que se mantiene hacia el sureste mexicano, se extiende hacia la península de Yucatán, provocando también algunas lluvias para el sureste mexicano, algunos vientos de los 40 a los 60 kilómetros que se extienden, ya lo menciono, hasta la península de Yucatán, sería Campeche, también para Yucatán y Quintana Roo. Ahí están marcados en los íconos de color verde donde se presentarán también estos vientos. Lluvias de fuertes a intensas para el estado de Sonora, parte de Chihuahua, Sinaloa y Durango, también con algunas lluvias, lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Canal de baja presión que va desde el norte, noroeste, occidente y centro de territorio nacional, todavía se siguen presentando estas lluvias también para esos estados de la República Mexicana. Y un tercer canal de baja presión que se encuentra ubicado en el noreste mexicano, ahí vemos marcado Nuevo León y Tamaulipas con este canal de baja presión y un anticiclónico de niveles medios de la atmósfera que se mantiene hacia el Golfo de México, favoreciendo a esas condiciones de lluvia para esos estados de la República Mexicana, pero también a las condiciones de temperaturas cálidas en vespertinas. Una segunda circulación anticiclónica se mantiene hacia el noroeste mexicano, también favoreciendo a las condiciones de calor para el día de hoy. Se esperan temperaturas cálidas que llegan hasta los 45 grados centígrados, sobre todo para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y para Tamaulipas. Vamos a tener todavía en Tamaulipas temperaturas bastante cálidas, ya les estaré mencionando las máximas más adelante en cada uno de los municipios de Tamaulipas. Vamos mientras tanto con la siguiente imagen para comentarles las condiciones actuales aquí en nuestro puerto Jaibo. Vamos con la siguiente imagen, vamos a comentar cómo estamos en Tampico, Madero y Altamira, temperatura al momento 28 grados centígrados, sensación térmica ya de los 31 grados centígrados, humedad del 87%, el punto de rocío 26 grados centígrados, presión 1013 milibares, viento de componente sur sureste con una velocidad en los 11 kilómetros, visibilidad 20 kilómetros. Vamos ahora sí a comentar las temperaturas al momento en cada uno de los municipios y las máximas para hoy. Reynosa 28 grados centígrados, máxima de 37 para Matamoros 27 al momento, máxima de 36 grados centígrados para Soto La Marina 28 al momento, máxima de 38 grados centígrados para Ciudad Victoria la capital, al momento son 25 grados, la máxima para la capital serían 39 grados centígrados el día de hoy. Para Ciudad Mante al momento 26, máxima en los 40 grados centígrados y Nuevo Laredo 29 al momento, máxima de los 42 grados centígrados, sensaciones térmicas entre los 47 y 48 grados centígrados, sobre todo para el norte, esos 48 grados centígrados en sensación térmica. Ya es lo que tenemos al momento, las temperaturas bastante cálidas que vamos a tener en esta mitad de semana en nuestro estado de Tamaulipas. Vamos a ver a detalle el pronóstico a cinco días que nos espera aquí en nuestra zona sur. Para hoy la temperatura mínima es de 27, la máxima alcanzando los 32 grados centígrados, se pueden presentar algunos vientos de componente sur, lo que conocemos como surada, entre los 25 a los 40 kilómetros por hora. Mañana jueves un cielo mayormente soleado, la temperatura mínima es de 25, la máxima en los 31 grados centígrados, viernes y sábado con probabilidad de lluvia en un 50%, las mínimas oscilando entre los 26 y 27 grados centígrados, las máximas entre los 31, 30 y 31 grados centígrados. Les mencionó la probabilidad de lluvia hasta el momento para viernes y sábado es del 50%, ya para el domingo disminuye un poco, 40% de probabilidad de lluvia para el día domingo, 26 será la mínima y la máxima alcanzando también los 31 grados centígrados, sensaciones térmicas entre los 37 y 38 grados centígrados todavía aquí en la zona sur de Tamaulipas. Vamos ahora con la siguiente imagen para comentarles salida y puesta del sol, hoy despedimos al astro rey a las 20 horas con 16 minutos y 29 grados centígrados, día de mañana los saludamos, hola señor sol, 6 de la mañana, 58 minutos y 26 grados centígrados y lo despedimos de igual manera a las 20 horas con 17 minutos y marcando una temperatura de los 29 grados centígrados. Vamos a cuidarnos también de estas temperaturas cálidas que continúan en nuestro estado de Tamaulipas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no me despido sin antes agradecer a Euphoria Boutique por este maravilloso palazzo del día de hoy, a ellos los encuentras así en Facebook como Euphoria Boutique y están ubicados en la calle Álvaro Obregón número 217 en la zona centro de Tampico. Mi nombre es Sucio Ortega, que tengan todos ustedes un excelente miércoles mitad de semana, nos vamos a una pausa y regresamos con toda la buena información del mundo de los espectáculos. No le cambies, estás viendo Zona 10.